Te doy mis palabras, te doy mi voz, que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más, solo para ti, te doy mis palabras, te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción para ti, para nadie más, solo para ti Sea mi canto, incienso precioso, aroma agradable Ante tu trono, te adoren los ángeles, te adoren los santos Y toda tu creación, al son de mi canto Porque más que una canción, es mi declaración de amor Mi sublime adoración a ti Señor Te doy mis palabras, te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más Solo para ti, te doy mis palabras, te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más, solo para ti Sea mi canto, incienso precioso, aroma agradable Ante tu trono, te adoren los ángeles, te adoren los santos Y toda tu creación, al son de mi canto Porque más que una canción, es mi declaración de amor Mi sublime adoración, a ti 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 Mi sublime adoración, a ti